¿A ustedes nunca les ha pasado que vieron o creyeron haber visto algo con el rabillo del ojo? Una figura, algo negro, algo oscuro, y que cuando voltean rápidamente ya no está. Esta historia que les voy a contar sucedió en verdad. El consuelo que hay tras ella depende únicamente de que quien la cuenta está loco. Pero dicen que precisamente esta persona se volvió loca gracias a esta anécdota. Era un adolescente. Y a él le sucedía mucho que miraba cosas a través del rabillo del ojo. Lo que nos sucede a todos. Pero a él le pasaba el doble y eventualmente el triple, el cuádruple y el quíntuple. Según él cuenta, evitaba decírselo a los padres porque no era la gran cosa, a pesar de que no tenía tan buena comunicación con ellos. Era simplemente una curiosidad. Dice haberlo hablado con amigos, pero... Ninguno de ellos reportó haber vivido la misma experiencia con tanta frecuencia. Lejos de mejorar, la situación empeoró, y empeoró, y empeoró, hasta que un día... Pasó lo horrible e inevitable. Cuando giró la cabeza... Para ver la figura con el rabillo del ojo. Esa cosa que siempre desaparece, en este momento no había desaparecido, se había quedado ahí. Sin importarle que la hubieran. Era alto, muy alto. Y delgado, pero delgado hasta un extremo que era imposible. Era peor que raquítico. Los huesos de las costillas se le marcaban de tal manera que era imposible. Su piel era aceitosa. Muy repulsiva a la vista. Estaba completamente desnudo. No tenía genitales. Sus piernas... No eran más que... Palos. Si es que a eso se le puede llamar pierna. Tan delgadas que era imposible. Los hombros se le marcaban de tal manera que era asqueroso. Tenía un cuello muy delgado y largo. Y sostenía una gran cabeza. Era horrible de ver porque... El chico... Recuerda haber pensado en aquel momento que era imposible que una cabeza tan grande pudiera ser sostenida por un cuello tan frágil. La cara no tenía rugas. La cara no tenía marcas. La cara de hecho no tenía boca. No tenía ningún rasgo facial. Salvo dos agujeros enormes y cavernarios y muy oscuros. Que estaban donde se supone que están los ojos de una persona. Y lo veían fijamente. Esa primera ocasión... Dice él que hubiera sido la más horrible de su vida. De no haber sido por lo que pasó después, ¿no? Pero por ahora... Él dice que... Tiró la silla donde estaba. Y fue gritando, chillando y llorando al cuarto de sus padres. Él recuerda haber visto como su papá abrió la puerta. Como él se tiró dentro del cuarto, chocando contra la cama. Y como el papá simplemente cerró la puerta atrás de él, tapando la visión de aquel monstruo horrible que lo había seguido hasta el pasillo. Incluso recuerda que la puerta se cerró y que ya no lo vio más. No lo vieron. No lo vieron. Pregunta él. El padre abre la puerta. La figura sigue ahí. Pero ellos no ven nada. Ni papá ni mamá ven al monstruo. Fue una noche bastante difícil. Pero finalmente pasó. No había visto más al monstruo durante el día. Pero ese breve alivio que quizá incluso pudo haberse explicado con la primera excusa que él hubiera abrazado en la salvedad del alivio a sus nervios. No valió de nada cuando aquella noche lo volvió a ver. Esta vez estaba en el cuarto, parado frente a la puerta. Y la criatura no hacía nada. Simplemente se limitaba a observarlo, a mirarlo, con la cuenca de esos ojos oscuros que parecían vacíos. Nuevamente el susto, el terror, los gritos. Se podrán imaginar si nadie más podía verlo que pensaban los padres. Y él chillaba y lloraba y gritaba. Y a pesar de que por momento la criatura se iba, no tardaba en volver. De hecho, cada vez se quedaba con él un poquito más. En los documentos que cuentan el historial de este paciente, denota que él lo llamó rostro pálido. Bautizó al monstruo como rostro pálido. Los amigos no tardaron en abandonarlo. Y eso que él creía que eran buenos amigos. Pero lo horrible no era el hecho de que él nunca estuvo rodeado de buenos amigos. Era simplemente que... Lo abandonaron con tanta facilidad como a cualquier otra persona lo abandonarían. Si simple y llanamente ve algo que no puede explicar o ve algo que no le puede probar a los demás. La novia lo abandonó. Y él cada día se iba poniendo más enfermo y más enfermo hasta el punto en que su salud mental empezó a deteriorarse. Reporta que el monstruo incluso lo seguía de día. Ya no solo de noche. Nuevamente solo se estaba de pie cerca de él mirándolo. Y mirándolo incesantemente. No fue más a estudiar. Dejó de hacer las actividades que siempre hacía. Y pronto se convirtió en un incordio terrible para los padres. Porque el chico no quería abandonarlos nunca. Se sentía mejor si estaba en la compañía de otro ser humano. Alguien que simplemente estuviera con él. Para que no quedara solas con rostro pálido. Pero nuevamente. Así como los amigos lo abandonaron. Los padres también lo hicieron. Recluyéndolo en una institución mental. Pasaron los meses. Y su odio creció tanto. Pero tanto. Pero tanto. Después. De no solamente arrojarle cosas a rostro pálido. Cosas que simplemente pasaban de largo. Como si fuera un espejismo. No solamente de gritarle e insultarlo. No solamente de reunir valor e ir a atacarlo él mismo. No solamente de rogarle llorando que por favor lo dejara en paz. Todo en vano. Todo en vano. Pero una noche. Después de que sus ojos se secaron y ya no podía llorar más. Con rostro pálido ahí. Muy cerca. Viéndolo fijamente. Este chico. Que tuvo el poder de ver finalmente las visiones que pasan a menudo por el rabillo del ojo. Fue regalado con esta visión. Miles de personas. Miles de personas en la oscuridad. Personas que no salían de su imaginación. Personas que él sabía que existían. Y miles de rostros pálidos. Miles de monstruos. Un poco diferentes unos de otros. Tan diferentes como las personas entre sí. Cada uno acompañando a un ser humano. Entonces lo supo. Cada uno de nosotros. Tiene su propio rostro pálido. Solo que no lo podemos ver. Y hay otra cosa más. Así como cada quien. Tiene a su ángel de la guarda. Resulta que los rostros pálidos. Son los escoltas. De las personas que ya están condenadas. No tienen ángeles de la guarda. Tienen a rostros pálidos siguiéndolos. Muchos dicen que nunca vieron figuritas extrañas. Ni cosas raras pasando por el rabillo del ojo. Quizá ellos sean. Los que estén salvos. ¿Tú alguna vez has visto. Algo raro con el rabillo del ojo?